En esta ocasión les voy a mostrar el disco de UF, el segundo disco que se llama Uforia Latina y que fue lanzado en el año 2001. Este disco en lo personal me pareció mejor que el primero porque en este ya se diferenciaban las voces de cada uno de los integrantes y las canciones pues ya eran, no sé, no se oían como tipo coro cada una, en el otro cantaban creo yo que eran las seis voces al mismo tiempo y eso no dejaba como que se identificara una de las voces. En este disco ya fue como un poquito más individual donde cantaron por lo menos una canción como solista cada uno y se oía ya la voz diferente de cada uno, ya se separaban. Es decir, si cantaban una canción todos, le daban una parte a cada uno para que la gente los identificara. En lo personal me pareció un disco bueno para esa época y las canciones pues eran buenas aunque venía por ejemplo dos covers que son los que yo recuerdo que son canciones que ya se habían cantado que en este caso eran la de Agua Salada que la cantaba, no recuerdo si se llama Axel el cantante y creo que es español, no sé si alguno de ustedes tiene el dato ahí déjenmelo en los comentarios y de Norte a Sur que fue una canción que cantó, no recuerdo si fue Perfiles que ya había sido una canción que salía de hecho en TV Azteca en algún promocional. La versión de ellos también me pareció buena pero pues fueron canciones que no eran nuevas que ya habían sido cantadas por otros grupos o por otro solista. Esta fue la primera edición que venía así con la portada, traía el cartoncito este como protector y ya quitándola pues venía el disco que era de color blanco. La siguiente edición que fue, yo creo que fue la segunda edición, la portada era esta de aquí, es decir, en lugar de venir esta portada así blanca venía con este, no, no traía la portada como la están viendo aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que contenía. Ah bueno, eran 12 canciones en total. Algo que me parecía malo o que no me parecía como muy bueno de parte de la televisora o de los productores o no sé, no, de la gente encargada de representar al grupo era que la ropa que utilizaban para un programa la utilizaban siempre. Entonces la ropa esta con la que salieron en este disco, la ropa de cada uno de ellos la utilizaban para todas las promociones, la utilizaban para programas, ¿no? Para entrevistas, para firmas de autógrafos, para, no sé si para conciertos porque en aquella época no era tan común que transmitieran conciertos. Pero por ejemplo, fue uno de los primeros grupos que, aparte de aparecer en TV Azteca aparecieron en Televisa, en Telehit, en un programa especial. Que eso yo lo tengo grabado y probablemente lo suba al programa principal donde subo los videos de la academia. Y aparecían con esta misma ropa en programas, en Gente con Chispa, en el segundo que hicieron. Salieron con esta ropa y ya hubo programas en los que intercambiaban las prendas o pantalones y demás. Pero a fin de cuentas era la misma, ¿no? No gastaban mucho en lo que era vestuario y eso sí me parecía como que malo porque aparentemente era un grupo que tenía buenos ingresos, ¿no? Que tenía muchas presentaciones, que aparentemente le iba bien con el disco y demás. El arte del disco es este, no se aprecia muy bien porque es transparente, perdón, es color del color normal del disco gris. Trae unas poquitas de letras ahí donde vienen las canciones pero no se alcanzan a apreciar muy bien. Y en la parte de abajo vienen como unos espirales, como círculos donde vienen las fotos de ellos. Viene Fabio en la línea de afuera, luego José Luis, Alexander, Rawi, Janra y Marcos al final. El disco, pues no, no le metieron nada de creatividad. Y ese es el cancionero. La portada me parecía buena. Aquí ya se notaba, ya se notaban diferentes, ya no se veían tan niños los muchachos. Esta foto me parecía muy buena, siempre me gustó mucho. Y pues trae ahí unas pequeñas letras, ¿no? Acerca de los, de cada uno de los integrantes. Bueno, vamos a ver el otro lado primero. Aquí vienen los créditos. Y en la parte de adentro es como un mini póster. Aquí es esta foto. Esta ropa también era de la poca que utilizaron, de la poca ropa que se veía como, como diferente. No, no había mucha variedad. Les digo, a pesar de que durante el primer disco los patrocinó la marca The One, creo que se llamaba. Sí, era The One porque de hecho había una canción del primer disco que se llamaba You Are The One. Entonces tenían patrocinador de ropa. No sé por qué ya en este segundo disco o no los patrocinaron o no quisieron invertirle tanto a la imagen, ¿no? En cuanto a vestuario. A pesar de eso, pues, tenía muchos seguidores. Yo no recuerdo que hubiera críticas con respecto a eso. No sé si, o al menos en lo que yo me tocó grabar, no había un, no sé, una crítica con respecto a la ropa. No sé si alguno de ustedes tenga algún programa o donde, no sé, alguna entrevista de radio o algunas publicaciones donde, entrevistas en donde se haya hablado del tema. Pero les digo, no me parecía como algo muy favorable, ¿no? Estaros viendo con la misma ropa todo el tiempo. Ese sí traía Cancionero. Traía las letras de las canciones que se incluían en el disco. Que era una de las cosas que siempre les comento que me parecían buenos de los discos originales. Que no andabas inventando letras, ¿no? Ahí ya la podías cantar. Al momento de que ibas escuchando las canciones y era un disco que nunca habías escuchado. O que había, no sé, canciones que en la radio no le entendías muy bien a la letra. Pues ya salías de duda, ¿no? Con los cancioneros. Con la letra de las canciones. Y esta foto también es buena. Esta también fue una de las ropas que utilizaron para las promociones, programas, entrevistas y demás. El disco en lo personal me parecía bueno. Era un disco o sigue siendo un disco que puedes escuchar tú sin problema. O sea, lo puedes escuchar completo sin saltarte ni una sola canción, ni adelantarle ni nada. Y las canciones que me parecen como más rescatables es la de Cada Recuerdo, que es una balada. La de Twist, que fue el primer sencillo, que fue el primer sencillo, Arrivederci también es canción buena. Dame es así como movida la canción y se me hace, me gusta también. Más que un sentimiento también es buena, creo que la canta Rawi. Tal vez pues es de la balada, una de las mejores baladas que tienen ellos, que canta José Luis. Déjame entrar también es buena. Esa no sé si la canta Alexander. Ahí si ustedes tienen el dato, ahí déjenmelo en los comentarios. Agua Salada creo que la canta Fabio, por la voz. Y de Norte a Azul que la canta José Luis. Son las mejores canciones para mi gusto. Hay una o dos o tres que son como de relleno. Pero eso no hace, bueno, le da como un poquito más de variedad al disco. Y pues no deja de ser bueno. Son todos los discos que tengo yo de UF. No compré los siguientes porque ya fue cuando hubo cambios de integrantes y demás. Y pues ya no me llamaba tanto la atención. Yo ya había crecido un poco más. Aparte de que ya tenía como 19 años, yo creo cuando salió este disco. 18 años. Y pues después ya me ocupé con la escuela y otras cosas. Entonces dejé de prestarle atención a este grupo. Aparte de que ya empezó como que a tener una poquita menos de popularidad. Entonces ahí déjenme en comentarios si tienen algún dato. Según yo no alcanzo certificación de oro ni de ningún tipo. Pero en lo personal me pareció un buen disco que valía la pena tener. Y nos vemos. Pues sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.